Vamos a ver, dedicada, dedicada al Tocayo Martín, al compa Jesús Mapachi también. Y por acá, compa Jesús, prestando las escuelas. Muchísimas gracias, compa Chuy. Gracias a las personas que se quedaron a presenciar esta última monta para cerrar rodeos de ríos con broche de oro este bonito carnaval. Esperamos que les haya gustado nuestra participación por acá.